¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien, aquí estamos muy contentos de saludarlos y de darles la más cordial bienvenida a otro programa más de esta temporada ocho, que hemos denominado la temporada dorada, donde estamos celebrando el segundo aniversario de entrevistas, y estamos también rindiendo homenaje a personas con trayectorias destacadas, como la que tendremos el día de hoy, que en un momento les presentaré. Así es de que saludamos, como es nuestra costumbre, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que nos estén viendo o escuchando, estamos transmitiendo a través de Facebook Live, de YouTube y de LinkedIn, recuerden que estamos en Spotify, donde están las más de setenta entrevistas que llevamos ya en estas ocho temporadas, y estamos también en TikTok, donde pueden seguirnos y pueden difundir todo el material que tenemos por aquí. Escríbanos, mándenos sus saludos, comentarios, recomendaciones, y bueno, también recordarles que este es un programa, primero que nada, para pasarla bien, para pasar un buen rato, para conocer a nuestros invitados, aprender de lo que nos vienen a platicar, y por qué no reflexionar en torno a ellos. Quiero agradecer también a nuestro patrocinador, tu futuro es hoy, déjenme les pongo aquí, ay, ya vieron a nuestro invitado, pero bueno, les presento, tu futuro es hoy. Agradecemos mucho a este broker que ofrece asesoría financiera, planes de ahorro y protección, planes de retiro, seguros empresariales deducibles de impuestos, y bueno, escríbanle a Miguel Lira, Miguel arroba tu futuro es hoy punto MX, o mándenle un WhatsApp al cincuenta y cinco cuarenta y tres treinta y siete cero dos setenta y seis, y ponen la palabra entrevistas, van a recibir completamente gratis una asesoría financiera. Así que escríbanle, y bueno, el día de hoy tenemos un programa por demás especial, vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar de ciencia, de geología, de la UNAM, de la Universidad de Leeds, de la Pangea, de la Horacia, de Goduana, de Oaxaca, de la Sierra Madre Occidental, de meteoritas, y de rocas, y de muchas cosas más, y quiero dar la más cordial bienvenida, déjenme lo traigo para acá, aquí está, el doctor Fernando Ortega, ¿cómo está doctor? Hola, pues bien, muchísimas gracias, de veras todo un honor y una gran oportunidad, ¿no? Para reflexionar sobre esta vida que desde que yo creo que nací entre volcanes, de hecho. Sí, yo lo sé. El sismo que precedió al nacimiento del paricutín, todo eso lo viví incluso en el vientre de mi madre, ¿no? Que ella sintió esos sismos antes de que viniera la erupción del paricutín, y después las cenizas, ¿no? Que yo nací muy cerca de donde el paricutín nació, esto fue en el cuarenta y tres, yo nací en el cuarenta y dos. Así es que muchísimas gracias. Ahorita vamos a hablar de Tamazula. Yo quería empezar preguntándole, déjenme pongo aquí la, aquí está. Quería empezar preguntándole esto, lo que representa para usted el haber sido el 24 de agosto del 2012, pues nombrado investigador emérito del Instituto de Geología. Platíquenos qué representa para usted esto. Pues con muchísimo gusto, con muchísimo agradecimiento por la oportunidad de haber recibido esta distinción que es considerada, pues si no la máxima que la universidad puede conceder a sus académicos, está entre las más prestigiosas. De tal manera que cuando se me anunció que había sido yo nombrado, venía yo camino de Puernavaca hacia acá, ya se imaginarán, ¿no? Simplemente aquello me emocionó tanto que dije, no, esto no puede ser verdad, pero bueno, aquí estamos como eméritos y esto fue una de las satisfacciones más grandes que tenía en mi vida, definitivamente. O sea, ya tengo yo casi 55 años de estar como académico de la UNAM y recuerdo desde el primer momento en que entré yo aquí a Ciudad Universitaria, estaba apenas terminada de construir. Esto fue en la preparatoria en 59 y la emoción que uno siente realmente es inolvidable. Estar en la UNAM y llegar a esta cumbre, hay un gran agradecimiento y yo he tratado de ser un académico que le sirva a los intereses fundamentales de la UNAM, que es generar el conocimiento, transmitirlo y difundirlo como es en este caso. Entonces, pues muchísimas gracias por esta oportunidad para agradecer al país, a la universidad y al público en general que nos apoya siempre en estas aventuras de la ciencia. Claro, y con investigador emérito, ¿cuáles son sus funciones y responsabilidades? Bueno, pues yo creo que no se trata de una jubilación, definitivamente creo yo que ahora ya con este nombramiento, mis responsabilidades son aún mayores, de ser todavía mejor. Y mientras nuestra biología funcione, le vamos a seguir dándole a la universidad de satisfacciones eso, júrelo porque es mi pasión, es mi pasión generar el conocimiento, transmitirlo y difundirlo, es mi pasión y eso yo intento hacerlo de la mejor manera hasta que termine nuestro ciclo, ¿no? Sí, claro. Oye, yo quería también como introducción a este tema que, pues desafortunadamente no muchos conocemos y no muchos nos acercamos a él y me refiero a la geología. Y yo le quisiera pedir como introducción, usted lo ha dicho, cómo la geología pues ha acompañado al ser humano pues a lo largo de prácticamente toda su historia, ¿no? Y platíquenos un poco cómo lo ve usted. Sí, bueno, empezaría por, todo el mundo lo sabe, es cultura general. Geos es tierra y logos es estudio. Entonces, estudio de la tierra, pues en esas palabras suena muy sencillo, pero yo creo que el sistema tierra es de tal complejidad, pero de tal complejidad que luego yo por ahí he escuchado que es imposible realmente tener una certeza, ¿no? De que va a ocurrir un fenómeno, vamos a empezar por los sismos, ¿no? Los sismos son predecibles, no son predecibles y esa respuesta no nos puede dar la ciencia porque la geología es una de las ciencias más diversas y complejas que se puede dar en la, en el conocimiento humano. O sea, entender el sistema tierra, el sistema tierra comprende pues un núcleo, un núcleo que es básicamente hierro, una parte está fundida, después viene lo que se llaman los silicatos, están en el manto, esos es muy difícil que lleguen a la superficie, pero llegan a la superficie, pedacitos arrojados por los volcanes. Y después viene el ámbito en que nosotros evolucionamos, que es la corteza terrestre y ahí es donde se han concentrado, pues vamos a decir, los nutrientes, los nutrientes que han generado la vida en todo el planeta, porque fueron pues el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo, etc. Todos esos nutrientes fueron destilándose de ese fondo del procesamiento térmico de la tierra hasta que llegaron a generar estas maravillosas esferas en las cuales nosotros habitamos, que fueron la hidrósfera, el agua, esa es la base de prácticamente todos los seres vivos, es el agua. Después viene la atmósfera, que es lo que estamos respirando y naturalmente el subsuelo, ¿no? Donde caminamos y donde tenemos nuestros cultivos y donde el hombre ahí por las imágenes que usted me pone, pues en efecto, ¿no? Eso hace ya varios cientos de miles de años que el hombre comenzó a funcionar ya como una especie y que nos ha llevado a este estado de desarrollo de la civilización. Y a lo largo de toda esta historia, que ya, como digo, doscientos mil, trescientos mil años, la geología ha estado en el centro de esa evolución. Porque, vamos a decir, el agua, los mares, las mareas, los océanos, la vida misma, la vegetación, el fuego, todo eso pues han sido procesos que de una u otra manera han sido destilados, como decía, de una tierra muy primitiva que era básicamente hierro, magnesio y silicio y oxígeno. Eso era la tierra. Se han venido destilando una serie de elementos que han dado, pues a lo que considero yo. Yo siempre que doy esta cátedra a mis estudiantes sobre el origen de la vida, les digo, miren, voy a empezar por decirles que el único milagro en el que creo es en el milagro de la vida. Porque realmente para que esta haya surgido nuestro planeta, pasaron miles de millones de años de evolución, de evolución, pero digo, para la dimensión de la vida humana, nuestro pasaje por aquí es instantáneo, ¿no? Cien años contra miles de millones de años que le tomó crear al ser humano. Y siempre la geología estuvo en el centro de este proceso. Y cuando nace la vida, entonces esa, vamos a decir, esa coalición de la biosfera con la hidrósfera, con la atmósfera y luego con la antropósfera que somos nosotros, pues han hecho de este mundo, ¿no? De oportunidades, ¿no? Quiere decir esto sea el paraíso, pero vamos, yo creo que las oportunidades están ahí para que convirtamos a este planeta en un perdedor paraíso. Eso es lo que yo diría que sí, la geología tiene un papel fundamental para dar las bases, ¿no? De cuál es el, vamos a decir, el conocimiento básico, el conocimiento sustentable para que podamos usar a la naturaleza, a nuestro servicio y no destruirla. Y la geología creo que tiene muchas, pero muchas respuestas a esos problemas. Habla usted, en algunas otras entrevistas, de la era de piedra, la era de bronce, la era de hierro y la era ahora del silicio, ¿no? Justo lo que queríamos representar con esta lámina. Y bueno, la geología ha estado ahí, ¿no? Pues imagínese, el silicio, yo creo que el metal más abundante que hay en el planeta por su volumen es el hierro. El siguiente que le, que compite ya con el hierro es el silicio y luego está el magnesio y ya después siguen una serie de elementos, ¿no? Hasta llegar a los muy ligeros que son el hidrógeno, el nitrógeno, los que componen la atmósfera. Pero en efecto, en el silicio abunda, o sea, como el, yo creo que es, pues es casi tan abundante como el hierro o quizás más, porque es el gran volumen de la, de la Tierra está hecha de un, de un silicato. Y los silicatos son los que forman la, el volumen más, más, este, grande del planeta Tierra, son los silicatos. Y ahí el silicio es justo el, el, este, el centro, ¿no? De, de todos estos elementos que han construido los minerales, que han construido las rocas, que han construido, pues, ahora lo que, los transitorios, ¿no? Sí, claro, claro. No, me parece impresionante y por eso le he dicho. Ahora estamos, otro de los metales fundamentales para el futuro de la humanidad es el litio. Ajá, cierto. El litio ahora es también un elemento que hay que empezar por saber cómo ha evolucionado en el planeta Tierra para saber explotarlo con racionalidad y encontrarlo para beneficio, ¿no?, de la sociedad. Sí. Entonces, yo creo que el litio también tiene ahora mucho futuro en el, en este campo de la tecnología. Totalmente, totalmente. Estamos entrando a una nueva era, yo creo, ¿no? Así es, sí. Pues, muy bien, como introducción me parece excelente y yo quería, pues, regresar a esto que nos estaba platicando de su natal, Tamazula, Jalisco. Tamazula, madre mía. Yo tenía aquí una imagen de lo que es el centro. Entiendo que usted vivía en las afueras. Mira, ahí sí, este, tengo que hacer un paréntesis un poco larguito porque mi aventura comenzó, comenzó, vamos a decir, naciendo en Tamazula. La tierra de los sapos, eso quiere decir Tamazula. En el 42 soy hijo de un sabio, un sabio por las enseñanzas, la filosofía, como nos llevó en nuestra infancia. Y él era un ingeniero que trabajaba abriendo brechas en los caminos más inhóspitos que usted se imagina. O sea, andaban los jaguares, andaban los monados, había toda una vida salvaje y tenían que, era una verdad jungla eso, ¿no? Y entonces ya desde mi infancia, desde los seis años que yo ya, en las vacaciones, él nos llevaba, nos llevaba a encontrar ese medio, ¿no? En el que estaban ellos abriendo brechas los caminos. Y lo primerísimo que me llamó la atención fueron los ríos. Porque ellos traían cantos. Y limpiecita las piedras. Entiendo que las piedras de los ríos, ¿no? Exacto. Entonces empecé a hacer mi colección y dije, yo quiero ser, pero no fue la primera idea que tuve. Yo creo que la primera luz que vi así de la ciencia fue el firmamento. Porque en Tamazula no había luz eléctrica. Ahí está, fantástico, ¿no? O sea, la Vía Láctea, ¿no? El Camino de Santiago. Eso lo admiraba uno. Uno miraba Andrómeda. Andrómeda, que es una galaxia que está a cuatro millones de años luz. Uno la podía ver a simple vista, pero en la oscuridad completa, ¿no? Entonces, guiado por mi padre, él nos decía, bueno, aquí está el Sagitario. Ahora, muévete para acá. Ahora, alínea estas dos estrellas. Síguelas. Y entonces vas a encontrar increíble. O sea, ver otra galaxia, ¿no? Es una nitidez fantástica. Entonces, esa infancia por eso me dejó a mí mucho interés por la astronomía. Y ya ve a uno de niño. Yo quería ser bombero, quería ser médico, quería ser astrónomo. Y finalmente terminé como geólogo. Pero fueron mis grandes impresiones, sí. Esas de la infancia. Ahí está. Esa foto viendo el globo terráqueo. Tenía yo seis años. Estoy mirando la Tierra como que estoy viendo mi destino. Y otro de los puntos de mi vida que me ha apasionado es el ajedrez. Entonces, mi padre, desde los seis años, nos enseñó a jugar el ajedrez. Y yo, a los ocho años, ya le ganaba jugar el ajedrez. Por eso está ahí el tablero. Y luego esa estatuita de bronce ahí, pues, la tenía como símbolo del trabajo, ¿no? Entonces, esa ha sido mi vida, ¿no? Estudiar la Tierra, pensar, pensar, porque cómo desarrolla uno la mente jugando con el ajedrez. Porque ahí tiendo que tomar decisiones, tienen que ser rápidas, pero las mejores. Entonces, eso le enseña a uno mucho sobre cómo manejar la vida. Y obviamente a trabajar, ¿no? A trabajar y desde los seis o siete años, ¿para qué le cuento todos los oficios que he tenido? Entiendo que también le gusta mucho leer, ¿no? Ah, no, 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 sí, sí. Déjeme contarle algo. Que vivimos, hasta los doce años, vivimos en provincia, totalmente en provincia. Pueblito tras pueblito, pueblito tras pueblito. Pero bueno, vino el término de la guerra del cuarenta de o la Segunda Guerra Mundial. Y hubo muchísimo desempleo, muchísimo desempleo. Y entonces a mi padre, pues, lo perdió el empleo y tuvimos todos que mudarnos, así como migrantes de la provincia a la ciudad. Y bueno, le costó muchísimo trabajo a mi padre y a mi madre darnos una profesión. Y entonces, pues, eso fue lo que hizo que pasáramos de la provincia a la ciudad. Y fue acá donde comenzó, pues, ya una inquietud que me llevó más hacia la geología. Y entonces, ¿qué le diría yo? Bueno, sí, la anécdota que quería contar es que en la secundaria conocí al hijo de un bodeguero que cuidó una de las bodegas de la compañía esta petrolera del Ávila. Exacto. Entonces, ahí, qué bonitas imágenes, qué bueno que la saca. Entonces, íbamos a visitar esa, esa bodega que estaba ahí por, este, Tacuba. La íbamos a visitar, lo que uno veía era piedras y fósiles y mapas geológicas. Y dice, bueno, pues, yo creo que ahora sí ya encontré mi, mi profesión y dije, adelante con la geología. Ahí fue, ¿verdad? Cuando... Ahí fue donde ya dije, esta es mi vocación y ya no la abandoné, pero le voy a decir, este, lo que siguió después fue algo que es así para dar de risa y van a decir, uy, qué presumido, ¿no? O sea, mire, lo que pasó fue lo siguiente, terminé la secundaria, este, nos fuimos de compañeros en la preparatoria, seguimos viendo su bodega. Entonces, los dos, Sergio Urbina, ese fue su nombre, Sergio Urbina y yo decidimos ser geólogos. Entonces, terminamos la preparatoria y nos fuimos a la universidad a inscribir, pero pensábamos que existía la licenciatura en geología, pero no existía esto. No, ¿verdad? Esto fue en el, en el 60 y, en el 61, 61, 63, por ahí, quisimos inscribirnos para estudiar geólogos. No existía la carrera, había ingeniero geólogo, todos dijimos, bueno, pues entonces vamos a ser ingenieros geólogos, pero llegamos a la facultad de ingeniería para inscribirnos y el primer grito que escuchamos de terror fue este, perros, pero, pero el grito de una multitud y al correr, ¿no? Porque yo sabía lo que les hacían, que las albercas, que los emplumaban, que los, los rapaban. ¿Eran las novatadas? Sí, las terribles novatadas y yo le tenía pánico porque yo no me quería ver pelón, así, dije, no, no, esto para mí, la estética me va a arruinar. Entonces, nos separamos ahí, cada quien se fue, terminó en economía y yo terminé en la facultad de filosofía y letras estudiando la carrera que un poquito se aproximaba, que era la geografía. Y ya después que maduré un poquito y dije, bueno, ya no me importa, las novatadas, pues ya entré a la facultad y me convertí en ingeniero geólogo y de ahí hasta mi doctorado. Oye, y entiendo que, que Acatlán representa un lugar interesante, importante para usted, ¿no? Ah, sí, sí, yo creo que buena parte de mi vida está ahí. Mi corazón, mi luna de miel, uno de mis hijos, ahí nació y todo absolutamente, yo diría que mi obra máxima, algún día se va a conocer más a fondo, no es Oaxaca, sino Acatlánia. Es otro microcontinente que este le habla básicamente todos, absolutamente todos los procesos que han generado nuestro planeta, que son esos choques entre placas, ¿no? Que se llama la tectónica de placas, que a veces se rompen en pedazos, a veces chocan, generan los sismos, generan los volcán. Bueno, el complejo Acatlán tiene un registro, pero extraordinariamente fiel, casi así de clase mundial, de todos esos procesos. Cuando se rompe un océano, cuando se cierra un océano, cuando se desplazan los continentes, todo fue quedando registrado aquí en el Acatlán. Once mil habitantes, ¿sabe cuántos habitantes tiene ahorita Acatlán? ¿Cuántos? Están en las afueras, pero ahorita el pueblo ya está con un kilómetro más adelante, ya no es el pueblo, es una ciudad como de cincuenta mil habitantes. Ok. Oye, ¿cuándo fue la primera vez que fue a Acatlán? Fue esto, sí, fue una gran fortuna, porque por ahí a lo mejor saco una foto donde estoy también allá en Cananea. Bueno, entonces salí de la carrera de ingeniero geólogo, tuve muy buenas calificaciones y una de las compañías, las grandes compañías mineras, me dijo, nosotros te ofrecemos empleo en una mina allá en Cananea, una de las más grandes del mundo, ¿no? De cobre, ¿no? Allá en Cananea. Ok. Entonces, pues yo me enamoré del pueblito, me enamoré del pueblito, estaba yo feliz, me iba a ir con mi pareja, etcétera, tengo fotografía allí con los niños jugando. Dije, yo aquí me voy a quedar, Cananea me encantó. Pero resulta que me llaman del Instituto de Geología y me dicen, oye, hay un profesor de fama mundial, segundo más famoso del mundo, él es miembro de la Royal Society de Inglaterra, y viene a México y busca estudiantes porque quiere enseñarle las últimas técnicas para estudiar este tipo de rocas que hay en el Acatlán. Y entonces, pues dije, no, entonces me regresé, me regresé de Cananea, siempre no, regresé y a partir de ahí se selló verdaderamente mi destino, o sea, el Acatlán para mí lo lleva en mi corazón porque ahí pasé mi luna de miel, parte de mi luna de miel con mi esposa, ella iba al campo conmigo, básicamente ahí se gestó uno de mis hijos, entonces yo de Acatlán lo adoro, ¿no? Porque está realmente en el corazón y en mi pensamiento, ¿no? Siempre. Claro. Y entiendo que es esta piedra la que encontró ahí usted. Ah, esta es un tipo de piedra. Sí, en efecto, esas son las eclojitas. Se llaman eclojitas, el nombre no importa, ¿no? Pero es una roca, es una roca que para que llegue a la superficie tiene que viajar, híjole, pues mínimo, mínimo como unos 80 kilómetros desde las profundidades. Ok. Entonces, cuando se encuentra en la superficie. Hace un doctorado sobre eso. Bueno, a partir de ahí, pues, este, nació ya una de mis hijos. ¿Cómo fue ese encuentro con la primera eclojita que encontró ahí? Ah, pues, a ver, este lugar se llama Inopilco. Está entre Piaxtla y Tecomatlán. Es una cañada, es una cañada que está muy bien expuesta a la roca y uno va subiendo, subiendo la montaña y va uno viendo casi centímetro a centímetro lo que está ocurriendo desde el fondo de la estructura hasta arriba, ¿no? Sí. Entonces, pues, yo veía esas rocas, ya habían estudiado ahí muchos geólogos, pero no las calificaban como eclojitas. Les llamaban aclojitas, les llamaban metabasaltos, metagabros, pero yo las vi en los cantos otra vez por esa afición desde pequeño, ¿se acuerdan, no? Me encantaba ver los cantos. Después le cuento otra anécdota de cómo me llevó a otro gran descubrimiento los cantos en un río. Bueno, pero estos que encontré, pues, los tomé, los llevé a Leeds, a la universidad. Allá le hicieron láminas de gas y cuando las vi, mi tutor, mi director me dice, mira, yo no voy a decirte nada, ¿no? Nada, pero tienes que estudiar con mucho cuidado esa roca. O sea, allá no son tan paternalistas que dicen, oye, esto es un microscopio, vamos a publicar juntos. ¿Te lo dejó usted? Sí, me lo dejó a mí. Entonces, yo ya me tardé ahí como, yo creo, como un año haciendo la petrografía con este tipo de microscopio. Y de hecho, eran de uno solo, por eso no veo muy bien, porque era de un solo ojo, ¿no? Entonces, me desarrolló el problema, sí. Y dije, entonces ya cuando le presenté, dice, estos son eclojitas, dice, haz un proyecto y vete hasta el doctorado. Esto, ahorita te podemos dar ya el título de maestría, pero haz un proyecto y si un comité externo te lo avala para doctorado, no necesitas ya presentar examen de maestría. Ni siquiera, ni siquiera tenía yo el título de licenciatura. Es un gran descubrimiento. Entonces, me aceptaron sin mi título de licenciatura, me aceptaron en el doctorado. Por ese descubrimiento. Aquí en la Universidad de Leeds, ¿no? Exacto, sí. Acá está la Universidad de Leeds. Platíquenos, ¿cómo fue estar ese tiempo en la Universidad de Leeds, haciendo su doctorado con este tema, justamente? Madre mía. No, imagínese cinco años de vivir prácticamente siete, ocho meses en la neblina. El clima. Mira, ahorita usted ve ese edificio, lo ve blanco, la cantera blanca. Cuando yo llegué ahí, que eso fue en el 72, llegué en 1970, estaba negro. O sea, si la revolución industrial, o sea, no existía el gas, todo era carbón, carbón, y todas esas partículas se infiltraban. Entonces, prácticamente toda la parte céntrica de Leeds era negra. Cuando yo terminé mi doctorado, ya estaba pulida. Pero tardaron años y años en quitarle todo eso. Entonces, esa fue mi primera impresión. Mucha neblina y hollín por todas partes, ¿no? La lluvia ácida, por eso ya no tengo tanto pelo. La lluvia ácida ya, ¿no? Era... Y claro, una vez que ingresé ahí, un gran compañerismo. O sea, verdaderamente ahí, porque era muy internacional esa comunidad. Conocí hindúes, conocí sudafricanos, conocí venezolanos, de donde más chilenos. Entonces, imagínese, hasta ahí conocí, usted ni se imagina, conocí a Ángel Gurría, que fue después secretario de Hacienda. Compartimos la misma casa. La misma casa la compartimos, que él estaba estudiando su maestría, y pues yo también estaba estudiando mi maestría. Bueno, él siguió por su camino, y yo seguí por el mío, ¿no? Nos fuimos en muy diferentes aspectos, sí. Ahí está mi primera casa, y ahí nació mi primer bebé, que por cierto, lo metimos de contrabando. Lo metimos de contrabando porque se fue en el vientre de mi maravillosa esposa, que está ahí, ¿no? La señora Marta entró, y una vez que estuvimos allá, ya simplemente recibimos todas las atenciones. Había sido por haber, porque ya era un ciudadano que había nacido ahí. Entonces, nos dieron ropa, nos dieron alimento gratuito durante seis meses para el bebé, etcétera. Y pues ahí, ahí la pasamos. Él es David. Felices con nuestro primer bebé. Siete vecinos. Él es David, sí, justo él es David. Le agradecemos también el contacto y el envío de las fotografías. Hanover Square, Hanover Square número 51, es la casa donde era un espacio muy pequeño, ¿no? Estaba la cocina, la sala, y un adecto, muy rápido. Sí, sí, sí. No tenía uno mucho dinero para estudiantes, entonces, y la electricidad era muy cara. Uno tenía que estarle poniendo monedas y monedas para que el calentador... Entonces, bueno, recién casados, simplemente compramos muchas cobijas, nos arropamos juntos y dormíamos sin calefacción y bajo cero. ¡Guau! Y tengo una fotografía, algún día se la muestra, donde nuestra respiración, nuestra humedad, se congelaba adentro de los cristales y parecían así como todas esas plumas, ¿no? De hielo, ¿no? Así porque dormíamos bajo cero. Ya después obtuve una beca del Conacyt y esto ya mejoró. Así es que también muchas gracias, Conacyt, porque pude seguir con éxito mi carrera porque sí, hubo ese apoyo y ya con eso ya pudimos comprar la calefacción. Sí, exacto. Muy bien. Oiga, yo quería que nos platicara de alguien muy importante en su vida, que es su mentor, ni más ni menos. Ah, el doctor Echorna. El doctor Echorna de Serna. Sí, sí. Entiendo que para usted fue muy especial. Platíquenos un poquito de él. Sí, mire, yo hice la carrera de geografía, no me recibí, pero sí hice la carrera de geografía, terminé la carrera de geografía, no me titulé, yo quería ser geólogo. Entonces dije, bueno, pero mi familia siempre fue muy humilde. Entonces me dijeron, ya te dimos una carrera, es imposible, tú ya tienes que trabajar porque necesitas ya ayudarnos a sostener la casa. Dije, a menos que tú consigas otra manera de sostener tu segunda profesión, que sería el ingeniero geólogo. Entonces yo fui al Instituto de Geología y pedí una beca. Entonces ahí me recibió el director, el ingeniero Salas de aquel entonces. Me dice, pues vaya a ver al doctor Echorna porque usted está cursando los primeros semestres. Y estas becas son para los que ya están terminando la carrera. Entonces fui a hablar con el doctor Echorna y dice, bueno, usted preséntese al examen, ¿no? O sea, no le va a ganar eso que ya está en el quinto semestre. Pero como yo ya era un aficionado a la geología, yo sabía mucho de geología. Total que entre los siete que eligieron ya eran del último semestre y yo era del primero o del segundo semestre, gané beca también. Entonces ahí fue como el doctor Echorna confió en mí y me dio la oportunidad de entrar sin tener ninguna, vamos a decir, ninguna posibilidad administrativa para ello. Pero él, como le platiqué mi vida de cómo había sido y que yo quería ser geólogo, yo creo que vio mi vocación, me dio la oportunidad y no lo decepcioné. No lo decepcioné y con el doctor Echorna, no, maravillosas aventuras en la geología de México. Sin él yo creo que no hubiera llegado donde estoy. O sea, realmente, en paz descanse o ni siquiera le deseo que en paz descanse, sino que siga siendo la geología en otros planetas, ¿no? Y ya en otra dimensión, pero fue maravillosa la experiencia. Un gran geólogo, ¿verdad? Con el doctor, no, sí. O sea, yo creo que fue el peonero real de una nueva época para la geología de México. Fue una geología ya muy académica. Él organizó congresos internacionales, él le dio una dimensión internacional a la geología mexicana. Sí, el doctor Echorna fue un personaje así de primera línea. Fue emérito también del Instituto de Geología. Estaba leyendo que él escogió la Universidad de Nuevo México y que ahí fue donde empezó a enamorarse de México, de la geología de México, y después ya no la asustó, ¿no? Perdón, doctor Echorna, pero voy a contar. Yo creo que no se enamoró de la geología. Se enamoró de una paleontóloga mexicana. Que fue la doctora Lincaster, ¿no? Y con ella vivieron décadas felices, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue lo que lo trajo a México, pero evidentemente él ya llevaba también la geología en su pensamiento, en sus actividades, ¿no? Pero yo creo, por eso lo dije un poco en broma, ¿no? Que se enamoró de una mexicana que fue la doctora Gloria Lincaster, otro gran personal, también emérita del Instituto. Fíjese. Entonces, esa es la gran historia, ¿no? Oiga, y entiendo que a usted lo que más le gustaba era el trabajo de campo, ¿no? Platíquenos un poquito de eso. Ah, el trabajo de campo, ¿qué le puedo decir? Cosas así muy rápidas. Por ejemplo, para mi tesis de doctorado estuve, pues yo creo que como ocho meses en el campo continuo, ¿no? Continuo, andar aquí y allá. Le cuento, a veces me acompañaba mi esposa o a veces ella me cocinaba, pero yo en esos andares andaba solo, totalmente solo, o sea, no tenían las instituciones todavía recursos para pagar choferes, este, ayudantes, etcétera. Yo tenía pocos viáticos, entonces pues yo me manejaba solito y era tal mi aventura que básicamente no había tantas carreteras como ahora, ¿no? Uno tenía que caminar los ríos, los arroyos y sí me encontraba ahí con situaciones. Nada más, rápidamente venía yo caminando por un arroyo muy estrecho con mucha vegetación, haciendo mis observaciones. En un recoveco me encuentro con gente armada. Ah, cariño. Y entonces como en las caricaturas, ¿no? Ellos saltaron hacia atrás, porque como saben, dicen, ya nos cachó aquí la policía o algo, y yo salté diciendo, estos son asaltantes, ¿no? Porque traían sus ripples acá. Y entonces, bueno, pues ya nos vimos las caras, Dios protege a la inocencia. Y entonces ya les platiqué lo que estaba diciendo, venga, se ha hecho un cafecito aquí con nosotros. Eran guerrilleros ellos, andaban en la guerrilla. Y entonces, bueno, pues es una experiencia, y otras que les cuento, ¿no? De caminar montañas y bajarlas, subirlas. En un solo día podía yo subir un cerro, no sé, hasta de tres kilómetros, ¿no? Y bajar tranquilo, ¿no? Sin problemas. Pero a usted le gustaba estar así, ¿no? Le gustaba estar solo, viendo igual las estrellas. Sí. Le gustaba, ¿no? Todo ese... Sí, sí, sí. Sí, pues no, fue todo... Recordando su infancia, tal vez. Yo creo que hasta que ya empiezo, bueno, uno a pagar, ¿no? A pagarle a la buena vida, ya empieza uno a decir, bueno, a ver, ya no me maltrates tanto, ¿no? Y a mi espalda no aguanta tanto, tus rodillas, cuida tu corazón, etc. Y pues ahorita sí ya es más difícil que yo pueda andar en esa aventura. Pero sí, yo le cuento, yo creo que debe haber sido como en los... Después de que terminé la dirección, en 2015, yo creo que hace... O sea, ya dejé la vida de campo hace como dos o tres años nada más. Yo ya tenía 77 años y seguía, ¿no? Seguía todavía caminando al parejo con mi estudiante. Qué bien. Oiga, quiero pasar a este tema. Usted ha mencionado, pues, de México, de que tiene sistemas geológicos únicos en el mundo y que tiene laboratorios naturales, pues, también únicos, ¿no? Entonces, yo quería tocar tres temas. Uno, el primero de ellos es el cráter de Chichulú. Platícanos, platíquenos, teniéndolo aquí a usted, qué mejor que usted que nos explique, pues, este gran descubrimiento. Bien, pues, esto tiene sus antecedentes en que una de mis aficiones, vamos a decir, de mis segundas líneas de investigación ha sido la meteorítica. Y por una cuestión que... Hay una palabra que describe muy... Describe muy de lleno lo que es la suerte, ¿no? Que se llama Serendipia. Y la Serendipia le llaman la suerte de los iniciados. Entonces, yo hacía un viaje. Iba a mi primer viaje internacional. Iba en un avión. Iba, yo creo que a Oregon o por allá. Y entonces, ese avión cruzó la Sierra Má Occidental. Y la Sierra Má Occidental, bueno, pues, son rocas que uno no espera ver. Cráteres hechos por impactos meteoríticos. Entonces, yo vi uno de ellos. Pensé que era un cráter de una meteorita. Y entonces, le empecé a tomar fotografías desde la ventanilla. Y cuando se la mostré a alguien que sí estaba... Es un pionero de la meteorítica en México. De la nueva meteorítica, Gerardo Sánchez Rubio. Le mostré las fotografías y dice, esto hay que irlo a ver. Vamos al campo. Y fuimos al campo. Y para nuestra sorpresa, no era un impacto meteorítico. Sino era un cráter. Un cráter que le llamaban la Breña. La Breña, bueno, la Breña por su nombre. Que también, esto muy rápido le cuento. Llevábamos un guía. Y el guía dice, yo ahí no entro. Porque en la mañana está plagado. Pero literalmente plagado de serpientes de cascabel. Y entonces, los primeros que cruzan por la Breña despiertan a las serpientes. Y yo no voy a entrar ahí. Pero estábamos ahí. Entonces, echamos un disparejo. Tres, íbamos tres. A ver quién era el primero que avanzaba para que despertara la vibra y la mordiera. Y yo perdí el volado. Perdí el volado. Entonces, empecé. Y en efecto, dije, pero yo para animarme yo mismo, dije, yo la voy a despertar. O sea, pero mientras ella se desamodorra, al que va a morder es al que viene atrás. Al otro. Sí, nos encontramos varias serpientes. Pero yo empecé a amar a los animales ahí. Muy tranquilo. Realmente muy tranquilo. Muy tranquilo. Si uno no las agrede, la serpiente le anuncia con su cascabel. Le dice, cuidado, ¿eh? Cuidado, no te acerques más porque estoy con mis queridas. O no sé, ¿no? Y entonces uno escuchaba el cascabel y uno se alejaba de ahí. Y bueno, eso pasó. Y a partir de ese momento me entusiasmó ya la meteorítica. Y ya como uno de los puntos, ya como director, pues me tocó disfrutar del descubrimiento de este cráter. El redescubrimiento. Porque lo habían ya predicho, ¿no? Este, Walter Álvarez y el otro era su padre, Luis Álvarez, un físico premio Nobel. Por cierto, en física se fueron a estudiar esa transición entre el Cretácico y el Terciario. O sea, hace ya 65 millones de años. Y encontraron en Gubbio, encontraron una capita de un centímetro muy oscura. Y que hacía una segmentación totalmente diferente. Abajo había una serie de carbonatos. Y luego aparecía esa como arcilla muy oscura. Y entonces dijeron, vamos a ver de qué se trata. Porque aquí puros carbonatos, o sea, puras calizas. Y de repente esa arcilla es muy extraña en el fondo del mar. Entonces la estudiaron y resulta que tenía 10.000 veces más ididio que las capas normales de arcilla en la Tierra. Y esto tuvo que haber venido de un impacto enorme, ¿no? Entonces calcularon la masa, calcularon la composición y calcularon el tamaño del cráter. Y eso ocurrió en 1980. Y en 1990, Hildebrand haciendo su tese de doctorado, porque esto lo había ya encontrado Pemex. Ya había encontrado ese cráter, pero pensaban que era un cráter de un gran volcán. De un volcán. Pero en Hildebrand, haciendo su doctorado ahí, fue a ver los residuos de las perforaciones. Y se dio cuenta de que eso no era un volcán, era un impacto meteorítico. Porque estaba destruida la roca y tenía minerales que solamente los impactos pueden formar. Y entonces dijo, eso es un impacto de una gran, ese es la, vamos a decir, el cráter que buscaron los Álvarez, Walter y Luis. Ese es el cráter porque tiene las dimensiones y tiene exactamente el sitio, ¿no? Por los fósiles era justo el límite entre el terciario y el Cretáceo, 65 millones de años. Entonces ese fue el gran descubrimiento de Chicholup y que a nosotros como director, bueno, pues nos impulsó a hacer, a crear un, tratar de crear un museo allá de Chicholup con el doctor Arcadio Poveda, que para ese entonces un primo de él era gobernador de Yucatán. Entonces le iba a meter 300 millones de pesos para hacer toda una reproducción de ese cráter. Pero él dejó de ser, como era interino, dejó de ser el gobernador al siguiente, ya no le interesó y el proyecto tuvo que renacer ya en otros momentos en que yo ya estaba dedicado a otras cosas. Pero sí creo que en esa parte pionera, sí, ahí tuvimos la suerte, ¿no? De conocer cómo nació ese gran evento, pues que es único en el mundo, ¿no? Es la causa de la extinción, para muchos todavía no, pero la inmensa mayoría es la extinción de los dinosaurios. De los dinosaurios, ¿no? Ni más ni menos. Oiga, otro de los temas también bien interesantes, platíquenos rápidamente de lo que es la Sierra Madre Occidental. Sí. De este laboratorio natural que es México. Bien, mire, la Sierra Madre Occidental, yo la conozco porque fue mi primer trabajo profesional cuando empecé, terminé mi carrera, terminó esa enseñanza con el doctor Nicolás Raz y luego me fui a Sinaloa. Pero ahí al mero sitio, mero sitio donde hoy, pues es muy difícil entrar, porque usted ya sabe por qué, ¿no? Sí. Eran Culiacán y Tamazula, que ya está en Durango. Ahí me tocó hacer la cartografía de esa zona y simplemente, pues, aquello era maravilloso. Yo andaba con un jeep en doble tracción, subía, bajaba, a veces me quedaba, a veces no. Y yo, una vez yo prácticamente estoy seguro que sí le tuve que dar aventón a uno de ellos, ¿no? Porque, este, traía su canasta y la dejaba en un sitio y luego se echaba una cerveza y luego otro sitio y dejaba otra entrega y otra cerveza. Cuando llegamos a Culiacán, él venía totalmente, pero totalmente ebrio. Ok. Entonces, en un momento dado, pues, yo ya tenía prisa de llegar a mi casa y me pasé un alto, pero en la madrugada. Pero en ese momento llegaba otro auto y, pues, casi chocamos, ¿no? Porque yo me pasé el alto. Y entonces, al señor este, se le pasó la borrachera, se salió del vehículo y se fue. Ok. Entonces, ese fue mi bautizo con la Sierra Amada Occidental, ¿no? El conocerla así en su corazón, pero sin hacer una investigación precisa sobre, sobre, sin un mapa regional que tenía que ver con las rocas más antiguas, o sea, el basamento de la sierra, hasta las rocas más jóvenes, que eran precisamente estas ignimbritas, que son únicas en el mundo por sus dimensiones. Que es la provincia que le llaman riolítica o ignimbrítica más grande de todo el sistema solar, porque en Marte prácticamente todos son basaltos, cosas por el estilo. No hay este tipo de rocas en Marte. Y entonces, y entonces, esta fue conocida como la más importante del mundo por sus dimensiones. Pero después en Australia encontraron una que dijo, no, este es más grande. Pero en efecto, es más grande, pero que si consideran la parte que está sumergida bajo el mar. Y entonces la Sierra Amada Occidental también tiene una parte que es prácticamente todo el Golfo de California. de tal manera que si usted la extiende hacia el Golfo de California, hacia los Estados Unidos, o hacia Centroamérica y la Junta, sí le gana a esta provincia australiana. O sea, yo defiendo que es todavía la más grande provincia de todo el sistema solar. No digamos de nuestro planeta. Uf, ni más ni menos. Oye, quiero pasar a este tema que la verdad a mí me voló la cabeza cuando me lo explico. Y quiero agradecer a Jesús López, que es un gestor cultural de la zona, de la costa central de Oaxaca, que me platicó que leyó su investigación y le pareció pertinente convocar a una instalación artística que él tiene allá en Huatulco. Y él dice, en Oaxaca, en Oaxaca, usamos su tesis como pretexto para hablar de la diversidad artística y cultural a partir de esta explicación de la riqueza mineral del territorio. Así que le agradezco a él el haberme acercado a esta obra, que la verdad, como digo, me voló la cabeza. Yo no entiendo cómo esto no está en los libros de primaria, secundaria, de preparatoria, y más que el descubrimiento fue de un mexicano. Así es de que justo quería tomarme estos minutos para que usted nos explique lo que es Oaxaca. Bueno, pues es otra de las sitios que yo también considero mis patrias chicas, ¿no? Oaxaca. O sea, vamos a decir, el estado. Yo lo he recorrido por todas las partes, desde la Sierra de Juárez hasta Puerto Escondido. Bueno, he pasado ahí los grandes sismos esos que han pegado muy fuerte en esa zona, en los 70s por allá. Y entonces en esa aventura me encontré con un tipo de roca que estaba cartografiada erróneamente como un granito. Y en realidad lo que no era un granito, sino una anortocita. Y una anortocita es una roca que se parece a las que hay en la luna. La mayor parte de la superficie de la luna está formada por anortocitas. Y este tipo de rocas en la historia geológica de la Tierra tiene una época muy precisa, que son mil millones de años, entre mil millones y mil cien millones de años, que es un cinturón, el más grande que se ha generado, un cinturón génico que se le dio la vuelta a la Tierra. Hay pedazos ahorita en todos los continentes. Se desintegró después, pero en un momento dado fue el más grande que ha registrado toda la historia geológica de la Tierra. Y se distingue por tener en su seno, en su corazón, este tipo de rocas que se llaman anortocitas. Y entonces, bueno, ya se conocía una anortocita, una sola anortocita en México que era en Pluma Hidalgo, allá cerca de Huatulco. Por cierto, usted hablaba de Huatulco. Muy cerca de Huatulco, ahí hay esa anortocita. Pero desde el punto de vista económico, no científico, la explotaron por el titanio. Porque en esa época estaba la guerra y entonces los titanios para los fuselajes era una aleación perfecta para los tanques, etc. Entonces vinieron a sacar titanio de esa anortocita porque se caracterizan por tener los yacimientos, yo creo que más grandes del mundo de titanio, la sanortocita. Y Pluma Hidalgo fue una de ellas. Pero no estaba estudiada como una roca geológica, sino como una roca que era fuente del mineral titanio. Entonces yo estudiando este complejo ahí en Oaxaca, pues resulta que el granito que estaba cartografiado era una anortocita. Y dije, vaya, pues esto es muy interesante. Y ya me entusiasmó esto y seguí yo al cinturón este orogénico, grenviliano, porque era buena. Ya se conocía que en México iba desde Tamaulipas hasta Chiapas, ¿no? Existía este cinturón. Acá en todos estos sitios existía ese cinturón. Y yo fui a ver sus ventanas porque está casi todo cubierto por rocas más jóvenes. Y está en el fondo de los grandes cañones, en el cañón de Buisnopala, eso es en el estado de Hidalgo. Otro es el cañón del Novillo y de Victoria, en Ciudad Victoria. En estos cañones, en el fondo, me encontré con que había anortocitas también. Entonces, eso entusiasmó a los grandes estudiosos de las anortocitas en todo el mundo. Y un campeón de ellas, que se las recorrió todas, todas, yo creo, las anortocitas del mundo, que esa, en fortuna también murió, no muy tardíamente, pero él se llama León Silber. Entonces, León Silber supo, porque yo lo presenté en un congreso, este descubrimiento, y él dice, bueno, yo quiero ver esas rocas, ¿no?, acá en México, porque eso es un gran descubrimiento. Entonces, León Silber, que era del Instituto de California, Instituto Tecnológico de California, el famoso Caltech, me pidió que vinieran, y cuando vio estas rocas, dice, Fernando, you are a man of your word. Dice, eres hombre de palabra porque, en efecto, esta es una anortocita. La fechó y le dio la misma edad que las que tenían, o muy cerca de la edad que tenían allá en Canadá, en los Estados Unidos. Y después él fechó otras anortocitas y resultó que tenían la misma edad. Entonces, ya desde acá, desde el sur, desde Oaxaca hasta Tamaulipas, propusimos, porque fuimos tres los autores, yo fui el primer autor, Joaquín Ruiz, que después fue también un gran personaje de las ciencias geológicas ahí en los Estados Unidos, y Elena Centeno, ahora es, ella fue directora del Instituto, miembro de la Junta de Gobierno. Entonces, ese trío fue los que publicamos este trabajo sobre Oaxaca, y bueno, pues esto le dio visibilidad mundial, mundial porque fue una pieza central, porque ya ve ahí en el rompecabezas, en el mapa, está situada en tres grandes supercontinentes, que eran Gondwana, Laurencia y Báltica. Esas placas, lo vamos a poner un poco en términos así de broma, se pusieron de acuerdo para arruinar y destruir a Oaxaca, a nacerla pedacitos, y entonces se pusieron de acuerdo, y se le echaron encima, unos encima y otros, y Oaxaca quedó debajo, hasta que finalmente esta, por su antigüedad, llegó a la superficie y resultó una pieza central para la reconstrucción de los continentes. Entonces, ahora Oaxaca, pues ahora está citada en veintitantos libros, pero así, libros de grandes autores, está ya puesto en los mapas, a Oaxaca, y nada más para ir a los dos extremos, porque usted decía, ¿por qué no en las primarias? Le voy a decir una cosa que se carcajearon mis estudiantes, cuando le dije, bueno, ahora voy a terminar ya mi cátedra sobre Oaxaca con esta imagen. Una taquería, una taquería en Iztapalapa, en Iztapalapa se llama La Oaxaca. Aquel es de Oaxaca y él escuchó quizás esto de Oaxaca, entonces él nombró a esa taquería La Oaxaca, pero les dije esta advertencia, dije, yo respondo por el nombre, pero de su salud, esos sacos no me vayan a culpar a mí, ustedes pueden ir a esa taquería, pero ya de lo demás yo ya no respondo. Entonces ya se hizo famosa en el sentido, hay todo un video que ganó un concurso nacional y después compitió internacionalmente y sacó un buen lugar allá en Francia, esta que se llama precisamente Oaxaca, porque da cuenta justo de la importancia de haber encontrado un pedacito pequeño de la superficie terrestre, pero por su registro resultó ser una pieza central para un rompecabezas, que es Rodinia, reconstruye el supercontinente que se llama Rodinia. No, bueno. Entonces, bueno, muchas felicidades. Sí, 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 no, cuando me lo explicaron, de verdad, muchas felicidades por lo que representa pues el hecho de que este pedazo estuviera viajando miles de millones de años y que aterrizara, vamos a decirlo así, aquí en México, ¿no? Y lo que representa, pues, para la ciencia. De verdad, muchas felicidades y de verdad los invito a todos a que por ahí están las cátedras del doctor en YouTube y hay muchos documentales también. Así que los invito para que estemos orgullosos de que un mexicano como el doctor Ortega lo haya descubierto. Yo quería cerrar, doctor, nada más agradeciéndole muchísimo. Estamos llegando ya a la parte final. Nada más quisiera preguntarle ¿qué le diría el doctor, investigador emérito, a este niño que veía el globo terráqueo? Yo le diría lo siguiente la tierra te dio la vida entonces tú protege la vida protege la vida porque es verdaderamente un milagro que si se extingue no se va a encontrar quizás nunca, ¿no? Se vuelve a encontrar vida como la nuestra en otra parte del universo. Entonces, a la naturaleza le costó crear la vida, le voy a decir, le costó el agua líquida, los océanos, se construyeron hace cuatro mil millones de años y la vida comenzó hace tres mil quinientos millones de años, pero le tardó muchísimo, pero le tardó dos mil quinientos millones de años para que pasara de una célula a un organismo con muchas células y para crear al ser humano con toda su inteligencia, con todo su saber, con toda su conciencia, etcétera, le tomó otros quinientos millones de años y si nosotros extinguimos ese milagro con nuestro abuso de la ciencia, de la tecnología, estamos cometiendo un crimen de lesa universalidad, ¿no? Estamos realmente atacando un milagro, un verdadero milagro de la creación universal, ¿no? Totalmente. Entonces yo creo que es lo que diría el niño, la tierra te dio la vida ahora, tú protege la vida en la tierra, ¿no? Claro. Pues con eso terminamos, doctor. De verdad, muchas, muchas gracias, muchas felicidades por todo esto que, por toda su trayectoria y los invito de verdad a que la vean, hay mucho en internet, hay mucho en YouTube y estemos orgullosos de toda la trayectoria que ha hecho usted, doctor. Muchas, muchas gracias, cuídese mucho y estaremos siguiendo todo lo que haga y lo que hizo. No, pues, un millón de gracias para todos los que nos han escuchado y gracias, este, Omar, te voy a tutear por esta oportunidad extraordinaria que me diste para recordar toda mi vida, ¿no? Muchas gracias a usted, muchas felicidades y, bueno, a todos los que nos vieron o escucharon, estén pendientes de otro programa de esta octava temporada. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta pronto.